Mi amor Ay, qué linda muñequita, esa de tierra caliente Qué lindos son tus ojitos claritos como mi cerde Ay, qué linda muñequita, esa de tierra caliente Qué lindos son tus ojitos claritos como mi cerde Ay, 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 qué linda tierra caliente Quiero cantarle a tus ojos claritos como mi cerde Ay, 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 que linda tierra caliente Quiero cantarle a tus ojos claritos como mi suerte Ay, qué linda morenita, quiero que sepas un día Te voy a dar de besitos en tu boquita que es mía Ay, qué linda morenita, quiero que sepas un día Te voy a dar de besitos en tu boquita que es mía Ay, 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 le voy a dar de besitos a esa linda muñequita morenita de mi vida Ay, 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 le voy a dar de besitos a esa linda muñequita morenita de mi vida Eres chiquita y bonita y por bonita te quiero Pareces un angelito de los que están en el cielo Eres chiquita y bonita y por bonita te quiero Pareces un angelito de los que están en el cielo Ay, 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 que linda tierra caliente Quiero cantarle a tus ojos claritos como mi suerte Ay, 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 que linda tierra caliente Quiero cantarle a tus ojos claritos como mi suerte Música 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 Música